Bienvenidos nuevamente a Capture DJ Sessions by Rolling Stone. Ustedes en el primer reto tuvieron que utilizar los sonidos de nuestra Renault Capture para crear un track de menos de dos minutos y efectivamente lograron impresionar a nuestro jurado porque por eso están aquí. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les pareció este reto? Fue increíble la experiencia. Mira que nosotros como DJ utilizamos kit, snare, instrumentos musicales y en este caso utilizamos sonidos del auto y pues fue maravilloso. Fue un reto para componer música. Para los que somos inexpertos en este tema de los tracks y demás, ¿cuánto tiempo toma hacer un track de dos minutos? Pues bueno, la verdad eso es muy relativo. O sea, normalmente uno para hacer un track de cinco o seis minutos, que es lo que dura normalmente, se puede durar una semana, un mes, lo que tú quieras, pero bueno, aquí teníamos pues como un tiempo muy limitado y en realidad yo me demoré dos días. Yo sí tengo mucha curiosidad, ¿cómo hace uno para plasmar un mensaje, un sentimiento en un track donde a veces no hay letra? Es realmente lo que tú quieres transmitir, lo demuestras a través de los sonidos, a través de lo que tú sientas y pues es la magia, es la magia de la música electrónica. Y por otro lado, estoy muy interesada en saber si ustedes hicieron labor de Stalkers, se miraron entre ustedes, los tracks, este sí, este no está tan pro, este es mi rival, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Realmente sí, incluso antes de pensar en inscribir mi track o enviar el demo, dije como vamos a ver si tengo oportunidad o si hay posibilidad de al menos clasificar, entonces empecé a escuchar los mejores, incluso le escribí a Mac que me gustó mucho su idea. La siguiente pregunta y muy importante es, ¿cuál será el siguiente reto? Entonces, para nuestro segundo reto y para darles la bienvenida a esta experiencia, tenemos a nuestro tercer jurado y CEO de Renault, Matthew Tenenbo, en video. Todos tenemos memorias con nuestros fondos, que sea ya de viaje para visitar a la familia, soñar de comprarnos una nueva camioneta, ya de paseo con amigos, con su pareja, llevar los niños al colegio, todos tenemos estos recuerdos. Yo me recuerdo de estos viajes, me recuerdo también de la música. Un buen viaje con amigos va con un buen soundtrack y hoy eso es el reto para ustedes. Con todas las herramientas, queremos que crean el soundtrack perfecto para un viaje, de los que nos llevan muy lejos de nuestra zona de confort y que nos sorprenden con este soundtrack. Ahora es a ustedes con este reto de sorprendernos. El reto de sorprendernos porque un buen viaje tiene un buen soundtrack. ¿Les queda claro? Pueden utilizar entonces herramientas desde cero y deben obviamente transportarnos a un gran viaje en nuestras carreteras, también hacernos viajar con nuestra imaginación y obviamente para eso tendremos a nuestros jurados. Tenemos en estudio a Alejandro Marín, melómano y reconocido líder de opinión y también junto a él tenemos a Cato Anaya, reconocidísimo DJ y productor de Latin House, sonidos directamente desde Barranquilla. Cato, Alejo, ¿cómo están? ¡Hola! Hola Alejo, ¿cómo va, Probe? Todo muy bien, Cato, ¿y tú qué tal? Todo súper bien, hola a todos. Bueno, estos chicos tienen hoy un reto bien intenso. A los DJs productores muchas veces nos toca en el camino producir ya sea por alguna colaboración que nos salga de pronto de última hora o algo publicitario que tengamos que hacer o incluso simplemente te llega la inspiración en un momento donde pues nada, solamente tienes tu computador y tienes que reaccionar y producir muy rápido. Sí, y yo creo Cato que esa intensidad y esa presión hacen de cosas como este ejercicio algo extraordinario y esto ha pasado en el pasado, en ocasiones anteriores ha sucedido con los Rolling Stones, con Satisfaction, con una canción que tiene un riff de guitarra que se graba en una graveta en medio como de un camino, de una gira pequeña y se convierte en una de las canciones más importantes del mundo. De acuerdo también, Lean On, también fue producida en un computador ahí en el instante. Claro que sí, esa canción es importante también, legendaria, es una de esas canciones electrónicas que pasarán a la historia y recientemente con Phineas, el hermano de Billie Eilish, que hace algunas de las canciones para Billie en la mitad de sus viajes también, caminando por ahí, le toma sonidos a semáforos, a partes de la calle y sale con canciones como Bury a Friend. Increíble. Creo que sin duda son historias absolutamente inspiradoras, no solamente para nosotros, sino para quienes la necesitan, que son ustedes, nuestros participantes. Recuerden, 20 minutos para crear un track perfecto para un viaje en carretera. ¿Están listos? En sus marcas, listos, ahora. Bueno, te dicen 20 minutos para crear un track de dos minutos. ¿Tú qué piensas? ¿Difícil? ¿Imposible? ¿Sí la logro? ¿Voy a ver qué? O sea, fue tremendo, porque uno como creador siempre busca, se le aparecen muchas ideas en la mente y quiere hacer de todo. Entonces como que yo me enfoqué como que bueno, voy a hacer esto, obviamente como cada creador tiene su estructura, yo tengo la mía y voy a hacer las bases primero, luego después hago meto armonía y la sorpresa de ustedes fue agregar esos sonidos de ambiente y eso fue difícil, pero se logró, se logró. ¿En algún momento del reto dijiste, no, no lo voy a lograr o voy súper bien o estoy muy asustado, estoy confundido? ¿Qué sentiste? No, pues la verdad, en todo momento tenía pues como, sentía como esa adrenalina, entonces no estaba como pensando en el tiempo, sino en hacer las cosas rápido y tratar de desarrollar la idea lo mejor posible en tan poquito tiempo y creo que salió un buen resultado. Creo que estoy bastante conforme con lo que hice. Bueno, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que el reto era hacer un track de dos minutos en solo veinte minutos? Bueno, la verdad creo que fue un reto bastante difícil, creo que en mi forma de producir me gusta hacer todos los tracks desde cero, entonces en tan poquito tiempo es un poco complicado, creo que ahí uno se mide también como la destreza, como productor, usando muestras de sonido o cosas así, pero realmente fue un poco difícil. ¿Cuánto es el menor tiempo que te has tardado en hacer un track? Bueno, no, creo que ha sido como una de las primeras veces donde tienes tanta atención. Veinte segundos. Veinte segundos. Se acabó la prueba, manos arriba. Técnicamente, bueno, no tengo ni idea, pero quiero que nos cuentes a todos técnicamente qué piensa primero un DJ al momento de hacer un track en tan poco tiempo y con tanta presión encima. Cuando un productor se sienta a hacer música puede hacerla porque lo que le sale del alma o que está pensando en que quiere producir algo para que le agrade a alguien, entonces lo importante es unir como lo mejor de esos dos mundos, lo que yo quiero para la Smart más algo que al público o al jurado le va a gustar. Entonces pensé como necesito algo que sea viajador, como así que me dé esa onda de viaje. Entonces hice como melodías muy tranquilas, imaginándome como en una madrugada en la camioneta y eso fue lo que plasmé en el track que realicé en el desafío. Ya no más manos en los computadores. ¿Cómo les fue? Con el precio más bravo. Mientras ellos estaban haciendo la prueba, nosotros estábamos aquí en conversaciones supremamente interesantes. Por ejemplo, estábamos hablando con Cato, si él fuera a realizar esta prueba, ¿por qué género se iría? Es decir, ¿tú dirías voy a hacer un track de Latin House o hay otro género que tal vez sea más adecuado para un viaje en carretera? Bueno, intentaría obviamente acercarme un poco a lo que hago, pero definitivamente la música en la carretera, pues para mí, yo cuando voy en la carretera quisiera escuchar melodías y melodías que se peguen a mi cabeza, que me saquen un poquito como de estar ahí manejando y que me transporten a otro lugar. Pues cada quien disfruta la carretera de una manera diferente. Total. Y hoy vamos a descubrir las obras de arte que nos han hecho estos tremendos artistas. ¿Tú crees que en 20 minutos lograrías tú hacer un track? En 20 minutos se han hecho hits, como lo hablábamos ahorita, así que seguramente si son de verdad talentosos y buenos, escucharemos algo maravilloso seguro. A la que sí. Bueno, control exportar, control guardar, no sé, control S, porque ya nuestros jurados están listos para ir a deliberar. ¡Gracias! 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 En 20 minutos nuestros cuatro participantes crearon un track para hacer vibrar a nuestros jurados en un viaje en carretera y nuestro jurado ya ha deliberado. ¿Cómo les fue? Quiero decirles algo. Para mí es un orgullo y un honor poder tenerlos ustedes cuatro acá. Estoy seguro que son los mejores de todo el concurso y los quiero felicitar y quiero de verdad aplaudirlos. Gracias. Se merecen estar acá. Quisieran decirle algo en específico a cada uno de ellos antes de contarnos quién pasa al siguiente reto. Va a ser difícil decirles cosas sin arruinar la sorpresa de quién ganó, pero por menos de mi lado decirle a todos en general que estoy muy impresionado en cómo crearon en 20 minutos canciones con una estructura muy clara que se nota que son expertos haciendo música. Se nota que no comenzaron ayer y que han estado varias horas detrás del computador esforzándose todos los días y quisiera valorar que hoy aquí más que escuchar los típicos pedacitos de loops unos atrás de otros escuchamos canciones y lograr canciones de música electrónica en 20 minutos es una osadía y de verdad que los quería felicitar con eso. Lo más importante desde incluso las eliminatorias, desde cuando los tres empezaron empezamos a mirar estos semifinalistas y estos finalistas es el nivel internacional en el que están. Creo que los cuatro tienen lo que se necesita para estar en cualquier lugar del mundo tocando y eso pues lo hace a uno sentir muy orgulloso de la escena local. En el rock siempre tuvimos un poquito de dificultades para alcanzar ese top pero yo creo que ustedes han demostrado que la evolución de la música en sí misma a través de máquinas y sensibilidades muy humanas hacen de colombianos como ustedes gente que puede estar allá arriba con los mejores entonces de nuevo felicitaciones. Y una última pregunta para ustedes, ¿cómo fue la dinámica entre ustedes, entre los jurados para tomar la decisión? ¿Se pusieron de acuerdo fácil o tuvieron ahí como argumentaciones de lado y lado? Bueno, fue debatido con Matthew porque pues todos tenemos apreciaciones diferentes con respecto a la música y yo pienso que lo cool de este jurado, de esta terna de jurado es que vemos las canciones desde perspectivas diferentes tal vez yo me voy un poco más a la parte técnica Alejo está un poco más en la parte como un fan y melómano como tal de la música Matthew está desde un punto de vista netamente de lo que aprecia y de lo que siente y esa combinación creo que al final va a arrojar los dos mejores Arrojó el resultado Arrojó el resultado, exactamente ¿Están listos? Claro ¿Ustedes están listos? ¿Todos estamos listos? Yo no quiero decir Yo ya no quiero decir Bueno, como tú quieres decir, entonces cuéntanos cuál es nuestro primer finalista Yo creo que los dos porque es que este es el capo de capos No, 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 toda la responsabilidad a mí Yo voy con el primero Dale, dale, vas con el primero Nuestro primer semifinalista Digamos que en la conversación que tuvimos Teníamos, como dice Cato, como diferencias de apreciación desde las diferentes esquinas y perspectivas que tenemos Él como profesional del sonido electrónico en Colombia y yo más como melómano profesional que cualquier otra cosa Entonces, en ese orden de ideas para llegar a un consenso, nuestro primero fue Marc Negrón Marc Negrón Desde Medellín Desde Medellín, felicitaciones Muchas gracias Sigues con nosotros Bueno, y ahora a ti, mira, no quería si te tocó el más difícil, que es el último, obviamente Bueno, para tomar esta decisión final, una de las cosas que de verdad que fue lo que me llevó y nos llevó a tomar la decisión es Que sentimos que el concursante que voy a mencionar pronto hizo una canción Ok Y se tomó el trabajo de hacer un intro que luego caía en un break y que luego ese break se convertía en un build up Donde había voces, ¿verdad? Ok Y luego vino el drop a donde entraron sonidos, todos hicieron algo parecido Entonces, pero lo que nos gustó para tomar la decisión es que esta fue una canción que nos imaginábamos escuchando en esa camioneta ¿En un viaje a dónde? Esa fue otra cosa, ¿no? Como si una de las cosas que mirábamos con cada una de las opciones que tuvimos en nuestras manos durante estos minutos fue ¿Por dónde va a estar Capture en estos momentos? ¿Va por una autopista? ¿En qué país está la autopista? ¿De día o de noche? De día, de noche Bueno, y ese otro participante que pasará como finalista en este Capture DJ Sessions by Rolling Stone ¿Iba de noche o de día? Iba de noche ¿De noche? ¿Hacia dónde? Iba de noche en una carretera, esta es de Colombia Ok Era muy tarde en la noche, dos, tres de la mañana Y sentimos la música y el ganador es, por fin, Freak Sound ¡Felicitaciones! Desde Cali Tenemos entonces a nuestros finalistas Magne Grón desde Medellín y Freak Sound desde Cali Fregantino, felicitaciones Él nos acompañó desde Cartagena Y Charly, felicitaciones Nos acompañó desde la capital, desde Bogotá Y a ustedes muchísimas gracias Pero esto continúa porque les tenemos otro reto, ¿verdad? Sí, señor Sí, señora En Capture DJ Sessions by Rolling Stone Vimos a nuestros cuatro semifinalistas jugar en contra del tiempo Pero ahora nuestros dos finalistas Magne Grón desde Medellín y Freak Sound desde Cali Tendrán completa libertad Y no tendrán que amoldarse a la situación Para así podernos mostrar su esencia a través del próximo reto, Cata Desafortunadamente ya en este punto No nos acompañan ni Fregantino ni Charly Flores Pero durante toda esta travesida Pues hemos tenido la oportunidad de conocer grandes talentos Así que la invitación ahora mismo Es que nos sigan en las redes sociales de Renault y de Rolling Stone Y nos cuenten, nos compartan ¿Quién creen ustedes que será el próximo Capture DJ Sessions by Rolling Stone? ¿Quién será? ¿Quién será? Acompáñenos en el siguiente reto ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina